Tío me quiere en ese fucking house, soy el motherfucker Casi jamás implanta, soy el motherfucker Mira Yo, que straight classics Rap para abducidos, junto a la comarca y es algo parecido El primo KDM te pone encogido Sabroso, caliente y hielo detenido Barras de aquilo y el mejor sonido Llego para ver la noche, música para vampiras La sangre corre por mis venas como fuego, tío Y no hay más que hablar, tené todas las de media para desayunar Y ojalá, te pasa por hablar Para mi menda no es más que empezar Hermano y viene dado el todo Se van las cachondas pa' mentes calientes El sonrisa clara enseñando dientes Rabioso como lobo en riento muerdo Gordo como un oso pardo el puto clip y desmembrándolos Trata brazos de flow, rap duro no son Crack fumado en pipa de cristalidad Pa' tus heridas, ah Vamos más si no recuerdas Echa el freno pavo, el caldo te tiene contra las cuerdas Yo me lavo las manos mientras hago mis enmiendas No me llamo pello En misión ponerle solución igual que Soy un tipo corriere De línea entre su teatro Me rayamos con la jere Vegetta como abuelo con el peine Vegetta como super guerrero En esa serie Yo, 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 yo Saliéndome del mal ambiente Y yo solo jugo a teque Oye, ven a deleitarte Con mis presos derreterles Última loncha a la cisterna Vamos, métete Están rayados todos los VCs De esta puta ciudad yonki Se trata de escribir, de decir qué pasa No pillan en mi cana Igual que se avecina la ventana Yo, 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 yo Tanto leña y pana Otra mañana Es tarde si lo dejo pa' mañana Este momento vale oro No jumes en plata Tú escribes tu condena Yo trato de no cometer ratas Perdí la punta de las cubatas Sí, y sin cerveza No hay suficientes latas Militos pa'l pollino Soy el sumiller Llego la cata Como un karateki La doble de kata Y una doble de katana Soy anija De negro silencioso Como un buga eléctrico Desmontó tu plan Maquiavélico Y algo para mi le digo No puedes decir lo mismo Me follo por el culo Cada instrumento Destrujo el cerebelo Hasta que sale el líquido Y más materia gris Espera el beat No hace falta saber sorteo No escuchas en modo He repitificado la matriz Y no soy neo No presiona el meneo Si te esquema Y te vienes a un tanto No necesitas seo Ni truco ni estrategia No ves por qué lo veo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 Sígueme, aquí de año, hacia la mafia, yo, mira Refugiado en la noche, deja que desembuche Duro como mi jarda, suave como un peluche Bebindo a Parimocho, en la calle de Roche Tú te fuiste con otro, tardaste de mis libros No se ríe de desfase, de comedia y de guasa Hoy mucho y me confieso, cada noche al vacío Camino a mi transpiro, y me importa el comino No te pides el vecino, en la Roma va ruido Música pa' los primos, hoy otra pesadilla Me despierto y le escribo, barra siempre por kilos Todas las madrugadas, asesinas largadas No confíes en nadie, te la meten doblada La cerveza tostada, doble mata, muy brava Siempre bien graduada, heladita y amarga Yo siempre derroscada, asomando la barba Trabajando la zona, a mi nadie me gana Yo, la cerveza tostada, doble mata, maybrada Siempre bien graduada, heladita y amarga Tú siempre derroscada, asomando la barba Trabajando la zona, a mi nadie me gana Y con brudo me para, pantalones de pana A jugar a los dardos, tienes que hacer diana Me fumo todas las bases, casi prela prepara Mi lunático amigo, y dormir la mañana Hago buenos choritos, huevos y patatas El partito más rico, lechuga y ensalada Mi rap tiene una oferta, es una futa gana Natural para diesel, fucking Asturias gasta Y mi vino se cansa, y como te las gasta Music hand de la rasta, siempre suena en esta pasta Tapa talón de tía, víctima de la máquina Barra music, hermano, barriendo es muy marrano Siempre participando, pero nunca lo vano Vente retos, hermano, en vez que se ha cuadrado Yo, la fia, la mafia, fruta, su sitio Es un jodipazo, oh yeah, motherfucker Dio, man, que vienes en la fucking house So yeah, motherfucker Dio, man, yo Dio, man, yo Arran con flema pegajosa del esopado Y escupo flama, mira como suena Esto sale de mi estoma O petao de pastillas para el anime No veo la tele, solo anime No leo periódicos, no me sientan bien Verdades disfrazadas que no quiero conocer Despierto y escribí sobre esta base de Xambier Manolito dejo de meter Y de chica, no soy de burdé Fuma y café Trato de entender mi papel Me disparo en la sien, siendo pequeño Y desde entonces voy a resistirme a la muerte Ya no me hago el fuerte Mi rap elegante es mi uniforme Si lo ves deforme deja de meterte Sigue el flujo aciente por la red Me cargó la punk y indie pop también Soy un artistoide, humanoide de nuevo Celuloide, escribo papel No me da vergüenza conocerme Ni reconocerme si la acabes bien Hablo de la ayer, de mañana y del presente Y si tienes algo que decides Vente que te escucharé Cuchara de pie cuando se hace amargo vivir Un papel alcohólico y recuerdos semi-alcohólicos Corre que ya llegas al nivel Joder, que paso ayer Pierda, no lo puedo detener Desbocando al color de él Para perdida, me alcanzó también ¿Qué puedo hacer? Rendido ante la evidencia Viéndome crecer Y unas tiradillas al papel Me manda huevos y me complicé Hermano aplícate Esto es mi desquite Aquí parasites Y me despego de esto Me espera la muerte Y ya bailé con Satanás Lo tuve frente a frente Este es mi debate Debate Ya no es nifo en el retrete Ya te lo dije No Casi Hermano aplícate Esto es mi desquite Aquí parasites Y me despego de esto Me espera la muerte Y ya bailé con Satanás Lo tuve frente a frente Este es mi debate Debate Ya no es nifo en el retrete Ya te lo dije Él dice que todo bien Pero yo se que fin Que jodido de reconocer Haberte en el combate Golpea fuerte Como bate y jaque mate Toma nota Yo jodado Porque es relevante Distráete O élévate Acércate O aléjate Pa' verlo bien De como sucumbimos No lo sé Era lo normal entonces Y como pajaritos Perros caer Puestas en la culata De la quiero Y todo bien Súbete a Esteva Y velo Bájate La vida decidirá quién 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 La vida para mi era el tearte el sostén Y el calorcito aquel de tu pecho de miel en mi piel Y quien sabe donde quedó el verano aquel, donde íbamos puestos bien Las cenitas de ayer me devuelven allí, a la noche que creé interminable A las madrugadas que quemé adorándote, valiente zoquete, camino de retrete Y bien cagada la cagué, y no hice caso a lo que me dijiste Y así me fue, me fui alejando, me fui ahogando en mis oscuros méritos Si no merezco el perdón, ni tus besos, contaba mi vida en vasos Mació mi vida en versos, rimas basura de mi cabeza dura No hacía figura, y ni un día siempre con la duda Sí, cavando mi sepultura, me rendía mi locura Hoy añoran los días de mil rosas que no volverán Y sé con este lugar que hice mi casa Así pasa la vida sin saber de ti Y ya no me importa una mierda, si ganeo, si perdí Estoy contento de haber llegado hasta aquí Y eso es lo que cuenta, hice mil intentos Bro, este es el último, si no lo consigo, boleto Vivo la vida y irme al brío Escojo con cuidado quien camina conmigo Hoy vivo refugiado de ese frío A veces lloro, a veces río Hoy son ciertos y serios mis motivos Me motiva el amor de ese crío Solo me fío si confío en lo mío Así es el supremo Que no se ve, pero yo sé que está ahí Tío, pendiente de mis líos Sacándome de encuentros a través de la fe que manifiesto Otro día le escribéis sus versos Tengo el culo terso clavado hasta silla de plástico Estrujo los sesos y recudo los trucos Obseso de fenómenos extraños Y van pasando los años Si yo me llamo, café, café, yo Mira, yo creo, mira Y ahora te digo que no me lo creo, pero me apaño Y aunque esa mierda me ha hecho mucho daño Sigo año tras año en la lucha Es mi ducha fría y mi remancha Calla el que decía A poncha la calle estrecha donde me perdía Y otro día de verdadera alegría Y rock and rolla en tu compañía Y buen hip hop si sale del alma Sí, empecé a caminar y tú me salvas No he vuelto a atorpezar, confío en el karma No voy a entorpecer ni el vuelo de esa mosca Que sabe Dios que nos depara la mañana Yo a cocer mis largadas Rock no son chorradas De corazón a corazón San Ro, Requiem de Bloss Cadena al puto micrófono Yo, música de selección No es pa'l montón Es otro temón De mi cabezón a tu cabezón Sí, panchón de Aquilo El pan nuestro de cada día Sale de vicienda a tía Y así comía Sopa de cerebro, tu compañía Cocina de autor y más miga Jugaba en Comodoro y amiga No la pillas Son más años y más vicias Cien duros de ficha Le hemos hecho el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!